Muy buenas tardes cachorros, hoy venimos a hacer un poquito de PvP y a matar unos cuantos allies, así que os cuento donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, muy bien, ya estamos preparándonos en esta banda, venga. Y bueno, venimos al templo de Kotmogu, ¿de acuerdo? Esta es muy muy sencilla, nosotros vamos a salir desde la parte izquierda, la alianza de la parte derecha, hay 4 esquinas con 4 banderitas que son los orbes, ¿de acuerdo? Esos orbes lo que tenemos que hacer es cogerlos y custodiarlos, ¿de acuerdo? Es una batalla de recursos, el que más recursos termine la batalla, pues ha ganado. Lo ideal es llevarlos todos al medio, como podéis ir comprobando, para que allí lo podamos proteger más entre todos, los orbes, ¿de acuerdo? Así que bueno, en principio es fácil, ahí tenéis los recursos en la parte de arriba, para que lo podáis ver, son 1500 cada uno, el primero que llegue se los lleva. Y bueno, 53 segundos, vamos a estar listos, hoy venimos nosotros de tanque aquí, y vamos a enseñarle a esta alianza lo que somos capaces de hacer, ¿de acuerdo? estamos preparados, aquí tengo yo con mi panterita, y venga, vamos a darle caña, 30 segundos, no sé por qué, últimamente, siempre meto en PvP, hay 20.000 hablando en inglés, no entiendo en inglés, no os entiendo cuando me habláis, de hecho estoy buscando en el traductor para ver qué coño me decís, porque no os entiendo, coño, ahí lo pongo yo, espabilar, ¿de acuerdo? Venga, preparados, preparados, y vamos a correr, venga, 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 corremos, 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 vamos, venga, 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 pillamos un orbe, pillamos un orbe, pillamos un orbe, aquí tenéis el orbe, simplemente es tocarlo, y lo ha cogido el otro, venga, venga, o protegemos, protegemos, venga, han cogido también el otro orbe, de acuerdo, aquí hay uno, a ver si le podemos pillar, vamos por detrás, Osito y venga por ellos Vamos, vamos a darle Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Toma, toma, toma Muere perra Venga, venga Ahí, 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 le va a tirar, lo va a tirar, lo va a tirar Lo tiró, muy bien, muy bien Muy bien, lo ha tirado, cada vez que se cae Cada vez que lo tiran, vuelve otra vez el orbe ¿De acuerdo? Por lo tanto Tan simple como vamos a intentar limpiar un poquito esto Intentamos ir a coger a un orbe Venga, Hunter, Hunter está a punto de caer Hunter está a punto de caer, cayó Vamos, 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 perras Vamos, 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 en este momento hago bien Vamos subrayendo Venga, venga, venga Venga, venga Uh, quien me aturdió Bien, muerto Venga, hay un orbe, hay otro orbe arriba Vamos, vamos A matar aquí a todo el mundo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, a por el orbe Aquí va otra por el orbe Venga, tú eres mío Ven a un pollito, ven aquí pollito Ven aquí pollito Dale, 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 dale Dale Dale, venga Ven aquí gatito ahora, venga Vamos, vamos, vamos Quédate quieto Quédate quieto Y la victoria está que el que tiene el orbe Tiene un buffo Un buffo que te hace más daño O sea que Lo ideal es que te defiendan ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, hombre? Hombre Hombre, a este le he matado yo antes Vamos Vamos, vamos, vamos Me estoy hinchando Me estoy hinchando Me estoy hinchando hoy Me estoy hinchando Uy, 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 uy Me están acorralando aquí entre muchos Tengo que ir a muchos aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, 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 uy ¿Y esto? ¿Y este pelotazo? ¿Tenemos tres? Bien, bien, bien Uy, uy, uy Los magos Qué rabia me dan Los magos y los rogers Me dan mucha rabia Venga, a ver aquí Me ha quitado Mira cómo ha escapado Mira cómo ha escapado Uy, el de acá Uy, el de acá Este de acá es mío Uy, lo de acá es tan mega Mega over Mira, mira, mira Mira, no baja, no baja No baja, no baja Mira, 72, 69, 70 Ah, hijo de puta Baja, baja, 50, 50, 40, 38 27, 17 Ay, hija de perra Dale, dale, dale Mira, mira, otra vez ha vuelto a la mitad Vamos No, coño Vamos, vamos Uy, uy, uy El orbe es más fuerte Venga Venga Venga, venga Quiero orbe, quiero orbe Quiero orbe Ahí, 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 ahí Vamos, venga, gatito Le corren más Vamos, gatito Vamos, gatito Venga, ya, ya, ya Venga, ya tenemos orbe Venga, se da cuenta Ahí tenéis el debufo A mi izquierda De acuerdo, de acuerdo Venga Me voy a atacar Vamos, vamos Por ellos Venga, una defensa Siempre es un buen ataque Puto mago De los cojones Con el puto cubo Me tiene frito Venga, aquí escondidito Aquí escondido estoy Que venga Por mí Bueno, bueno 516 Va muy bien Muy bien Estamos sacando Una media de 230 250 casi De recursos Estamos controlando Actualmente Varios Hay una Hay un orbe Todavía Llevamos dos Ellos tienen uno Tres, tres Perdón Tenemos tres nosotros Ellos creo que han cogido Uno ahora mismo Acaban de cogerlo Dos Si te das cuenta Si no me equivoco Creo que los tenemos Todos Si Si lo tenemos Todos nosotros Venga, venga, venga Esto ya va subiendo Más deprisa Ya que condido Hostia El de acá Que me ve Corre 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 Ahí Osito Hostia Hostia Que me estoy enfadado Hostia Que aquí hay muchos Dios, corre Corre Me cago en todo Corre Corre Tía, tía, tía Tío Van follado Venga Cuatro segundos Venga Venga, venga, venga Corre, corre, corre Corre, corre Venga Tiene ahí uno al fondo El morado El morado está libre No sé si vamos a llegar Al morado Uy, espérate No encontramos aquí uno No encontramos aquí uno Ya que no tenemos aquí No me temo Y no me temo Hostia El cazador Me está follando Dios Venga, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Que caiga, que caiga Que caiga Que caiga, que caiga Que caiga, que caiga Que cayó Muy bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ahí, ahí Que no quede ninguno vivo Bien, bien, bien Esta es buena Esta partida es buena Esta partida es buena Buena, buena Vamos, vamos 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 Bien, vamos a por Orbe Tenemos en el verde También está el otro allí de la esquina Vale, tenemos verde Tenemos verde Tenemos azul Tenemos rojo Falta el naranja El naranja o el morado Depende como lo veas Que lo tiene alguien Naranja, naranja Está allí Lo tiene la A Y lo tenemos nosotros, creo Luego que le están dando al pobre Yo me quedo aquí Que encima tenemos un heal Encima tenemos un chamis de heal 3,925 Esta es nuestra Esta es nuestra Muy mal se nos tiene que dar Para no llevarla Muy mal se nos tiene que dar Para no llevarla Pero estamos preparados Para ponerlo Vamos, vamos, vamos A este le he matado ya como 3 o 4 veces Dale Dale Dale, perra Muere Bien, bien Bien Tiene tu ya un heal aquí Y esto es la hostia Tiene tu un heal A por ellos Venga, 1042 Venga Venga, venga Geal, geal, geal Ahí, bien Que nos curen, que nos curen Ahí, ahí, ahí 1100 Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra El loco ¿Qué hace allí? Bien, ya es nuestra Messi Qué puta manía tiene la gente De ponerse el nombre de Messi Coño Venga 1200 1300 Ya está hecha Ya está hecha 1300 Dale, dale, dale Venga, venga, venga Venga, dale, dale 1400 Ya es nuestra Nuestra, nuestra Toma Toma, coño Bien, bien, bien Bien Aquí estamos Aquí estamos Nos vemos ahí Vamos a ver Qué bien, qué bien, qué bien Me he inflado a muertes Esta es la muerte que he tenido yo Lo mato solo una vez 39 muertes Me he inflado Me he inflado un poquito He sido uno de los que casi más daño ha hecho Pero bueno, ha estado muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Pues nada, chicos Así es como se gana esta partida ¿De acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta Siempre hay que tener las cuatro orbes Llevarlas al medio Y defender, defender, defender ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos Hasta el siguiente tuto Muchos likes, muchos likes Seguidme Y adiós Y adiós Y adiós